¿Para qué Dios quiere que regreses a Él? No para condenarte, sino para perdonarte. ¿Para qué Dios quiere que tú regreses a Él? Para darte el perdón que tu vida necesita hoy. ¿Puedes decir amén por eso? ¡Lo alabo a Dios por eso, mi hermano! Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Quizás tú te preguntarás y me dirás en esta noche, bueno, pastor, ¿y qué es lo que Dios pide de mí, aparte de eso? ¿Cómo yo sé que yo verdaderamente estoy siguiendo los caminos de Dios, que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy siguiendo los planes de Dios? ¿Cómo yo sé eso, pastor? Quiero decirte que la palabra de Dios nos dice claramente cuáles son los planes y los caminos que Dios tiene para nuestra vida. Acompáñame al libro de Deuteronomios, el capítulo 10. El libro de Deuteronomios, el capítulo 10. Y en el libro de Deuteronomios, el capítulo 10, se nos presenta lo que Dios pide de cada ser humano y cómo podemos nosotros estar seguros si estamos siguiendo, andando en los caminos de Dios. Y cómo de ahora en adelante, cada uno de nosotros podemos tener la seguridad de que estamos caminando en los caminos de Dios y en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les invito a Deuteronomios, el capítulo 10, el versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Ahora va a responder Dios mismo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Número uno, ¿qué dice? Que temas a Jehová. Número dos, que andes en todos sus caminos. Número tres, que ames y sirvas a Jehová. Pero ¿cómo Dios quiere que tú le sirvas? Y que lo amas. Con todo tu corazón, dice. Con toda tu mente, con toda tu alma. Y por último, que dice. Que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. Vamos a pararnos un momento. Y seamos honestos. ¿Verdad que antes de que nos llegara esta crisis, realmente el temor de Dios no estaba en nuestro corazón? Temíamos más al hombre que a Dios. ¿Verdad, mis hermanos queridos? Que no hemos andado en todos los caminos de Dios. Entonces, seamos humildes, reconozcamos que no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Tampoco hemos servido a Dios como Dios espera. Que lo sirvamos de verdad, de corazón, con sinceridad y honestidad. Y por último, no hemos guardado todos sus mandamientos. Hemos guardado los que nos convienen. Pero los otros, no los hemos guardado. Y por eso es que Dios dice. Vuelvete a mí. Vuelvete. Hoy que todavía hay tiempo. Regresa. Y sigue mis caminos y mis planes que yo tengo para ti. Porque hay una realidad. O temes a Dios, o temes al hombre. Si temes al hombre, vas a seguir al hombre. Vas a obedecer al hombre. Y vas a seguir los planes del hombre. Y vas a servir al hombre. Pero si tú temes a Dios, vas a amar a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a servir a Dios. Y si tú sirves a Dios, guardarás sus mandamientos por amor. Mis hermanos queridos, el ser humano ha pensado que vivir lejos de los planes de Dios era verdaderamente prosperidad, seguridad y felicidad. Pero hoy hemos descubierto que seguir nuestros propios planes verdaderamente no nos trae ni prosperidad verdadera, ni seguridad verdadera, ni felicidad, ni paz para nuestro corazón. Por eso hoy, en medio de estas crisis que hoy estamos viviendo, muchos están empezando a reflexionar y a darse cuenta de que han vivido locamente su vida. Han seguido sus propios caminos. Han seguido sus propios planes. Pensando que ahí estaba el progreso. Estaba la bendición, la prosperidad que ellos buscaban. Por ahora, en medio de la crisis, han descubierto que sus planes y todo lo que ellos perseguían y buscaban, no les da ahora seguridad y paz. Porque no hay bendición, no hay felicidad, no hay paz sin seguir, sin amar, sin servir y sin temer a Dios. Por eso, mis hermanos queridos, ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Que humildemente reconozcamos que hemos fallado. Que no ha habido tiempo para Dios. Que no hemos andado en todos sus caminos. Y que no hemos amado a Dios como Dios se lo merece. Mis hermanos queridos, en Ecclesiastes, el capítulo 12, el rey Salomón, por su propia experiencia, sabía. Y el rey Salomón termina en Ecclesiastes, el capítulo 12, y el versículo 13, termina su largo sermón. Y mira cómo termina su sermón él. El capítulo 12, de Ecclesiastes, y versículo 13, dice lo siguiente. El fin de todo el discurso que has oído es este. Teme a Dios, ¿y qué dice? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Te está hablando un hombre que lo tuvo todo. Un hombre que experimentó todo lo que el ser humano puede desear. Que tuvo todo el dinero, la riqueza, la fama, la sabiduría. Inclusive, tuvo todas las mujeres que quiso. Experimentó todo lo que el hombre y una mujer puede experimentar. En fin, le dio rienda suelta a su vida. Y finalmente, en su vejez, tuvo que reconocer que había vivido locamente y había dejado los caminos del Señor. Y reconoció finalmente que no había encontrado y no había hallado la verdadera felicidad lejos de los planes de Dios. Lejos de los caminos de Dios. Y lejos de las bendiciones de Dios. Y en el momento de crisis, cuando su vejez llegó, vino la crisis para el rey Salomón. Y entendió que era tiempo de qué? Reflexionar, meditar y volver a Dios. Y volvió a Dios, mis hermanos queridos. Regresó a Dios. Se arrepintió. Y él con sus propias palabras termina. El fin de todo el discurso hoy de gesto, tema a Dios. ¿Y qué dice? Y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Pero tú dirás, bueno, pastor. Pero entonces yo debo de guardar los mandamientos para salvarme. No, mi querido. Jesús quiere que tú guardes los mandamientos, no para salvarte. Sino porque tú ya has sido salvo. Y Dios quiere que lo guardes por amor. Jesús en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos es el resultado de estar salvados, de tener una relación con Dios. Y el amor te lleva a amar y a obedecer a Dios por amor. Pero, ¿qué ocurre, mis hermanos, hoy? Con el mundo cristiano. Con todos los que profesan amar y seguir a Dios. Te invito para que vayas a Matos, capítulo 7. Mira lo que ocurre. Por eso es que Dios quiere que nosotros meditemos, reflexionemos. Si verdaderamente nosotros estamos haciendo las cosas bien. Para que de ahora en adelante lo hagamos bien. En Mateo 7, el versículo 21 al 23, justo cuando Jesús venga. Mira, es un grupo que va a decir. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día. Se está refiriendo a su segunda venida. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el problema? Que muchos que profesan ser cristianos. Profesan ser seguidores. Solo son de nombre. Solo son de palabra. Dicen, Señor, Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo mejor en mi vida. Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Pero qué dice el Señor? Señor, solo de palabra. Señor, Señor, no es suficiente. Si yo soy el Señor de tu vida. Si yo soy el Dios de tu vida. Si yo soy el Salvador de tu vida. El Redentor de tu vida. Haz mi voluntad. Sigue mis planes. Sigue mis caminos. Sígueme. Esto es lo que Dios quiere. En Lucas capítulo 6. Y el versículo 46. Jesús dice algo interesante. 6.46. Dice lo siguiente. Y dice así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mis hermanos queridos. Por eso lo que el mundo necesita hoy es tener que costa. Una verdadera conversión y regresar a Dios de todo su corazón. En Segunda de Crónicas. Capítulo 7. Miren lo que dice. Segunda de Crónicas. El capítulo 7. Acompáñenme en Segunda de Crónicas. El capítulo 7. Versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que Dios está esperando de todo el mundo hoy? Segunda de Crónicas 7. 13 y 14. Dice lo siguiente. Si yo cierro los cielos. Para que no haya lluvia. Y si mando a la langosta que consuma la tierra. O su envío pestilencia a mi pueblo. ¿Estamos viviendo una pestilencia hoy en día? ¿Está sufriendo todo el mundo una pestilencia? ¿Cuáles son las condiciones que Dios pide? Para que todo esto se acabe pronto. Dice el versículo 14. Si se humilla a mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran. Y buscan mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos. ¿Qué dice? Entonces yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición? Para que todo esto se termine. Quiero decirte mi hermano querido. Quizás el mundo entero no vaya a vivir un verdadero. Podríamos decir arrepentimiento. Pero quiero decirte algo. Como individuos. O como familia. Podemos pedirle al Señor. Que nos ayude a cumplir las condiciones que Él pide. O más que nunca debemos. Humillarnos delante de Dios. Y debemos orar con todo nuestro corazón. Y con toda nuestra. Hermano. Pasión. Fervor. Orar a Dios. Y buscar el rostro de Dios en oración. Estudiando su palabra. Todos los días. Y pedirle al Señor. Señor. Ayúdame a tener una verdadera conversión en mi vida. Ayúdame Señor verdaderamente. A entregarme completamente a Ti. Señor. Ayúdame verdaderamente. A volverme de todo corazón a Ti. Que no sigas más jugando con mi salvación. Y la gracia que Tú estás extendiendo. Señor. Ayúdame verdaderamente. Reconocer que he fallado. Y ayúdame a ser humilde. Para reconocer que tal vez como padre. No he hecho el papel del padre. Quizás como esposo. No he hecho el papel de esposo. Quizás como hermano. No he sido un buen hermano. Señor. Quizás como hijo. No he sido un buen hijo. Señor. Ayúdame a reconocer. Y ayúdame. A volver a Ti. De todo corazón. Y a buscarte. Con fervor. Con sinceridad. Y tener un verdadero reavivamiento. Y una verdadera reforma en mi vida. Quiero decirte mis hermanos. Eso es lo que Dios está esperando hoy. Y la obra de Dios. Es completa. Para ir terminando. Te invito a que vayas conmigo a Ezequiel. Mira la obra que Dios quiere hacer. En tu corazón y en mi corazón. Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel el capítulo 36. Ezequiel el capítulo 36. Quiere hacer una obra completa en nuestra vida. Ezequiel 36. Versículo 25 al 27. Dice aquí. Ezequiel 36. Versículo 25 al 27. Dice. Esparciré sobre vosotros. ¿Qué dice? Agua limpia. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Y de todos vuestros ídolos. Os limpiareis. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu. ¿Qué dice? ¿Dentro de qué? Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y que guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios quiere mis hermanos. Una verdadera conversión real. En la vida de cada uno de nosotros. Quiere limpiarnos. Purificarnos. Que Dios quiere. Quitar todos los ídolos que han ocupado. El lugar que le pertenece a Dios. En nuestra vida. En nuestro corazón. En nuestra mente. Quiere limpiarnos de todo aquello. Que ha tenido el lugar que le corresponde a Dios. Dios quiere cambiar ese corazón de piedra. Que ha estado endurecido por tanto tiempo. Y dar un corazón ¿cómo? Nuevo. Un corazón sensible. Un corazón que ¿qué? Que oiga. Que siga. Los caminos de Dios. Y los planes de Dios. Que guarde sus mandamientos y sus preceptos. A través del poder del Espíritu Santo. No es con tu poder. Es con el poder del Espíritu Santo que tú y yo. Seguiremos los caminos de Dios. Seguiremos los planes de Dios. Guardaremos sus mandamientos. Y ¿saben qué hermanos? Reflejaremos plenamente el carácter de Jesús. Porque no lo hemos reflejado. Dios está esperando que cada uno de nosotros reflejemos el carácter hermoso y perfecto, puro y santo de Jesús. Dios quiere una verdadera conversión en nuestra vida. Y eso es lo que Dios está esperando realizar. Te ha dado tiempo para que te prepares. Te ha dado tiempo para que medites, para que reflexiones. Porque lo que viene es peor. Pero Dios quiere prepararte para que tú seas ungido del Espíritu Santo. Para que dejes el último mensaje que el mundo necesita. El mensaje de los tres ángeles. Un llamado a volver a Jehová. A seguir sus caminos. Seguir sus mandamientos. Seguir sus planes. Y solo ese grupo que verdaderamente vuelve a Jehová gozará de las bendiciones, de la protección y de la paz de Dios. Termino con este versículo porque el tiempo se ha acabado. Salmos 119, 105. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Dice así. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Quién tiene mucha paz, mi hermano querido? Los que aman la ley de Jehová. Los únicos que gozarán de verdadera paz. Los únicos que verdaderamente gozarán y se sentirán seguros en medio de las crisis. Porque esta crisis seguirá aumentando. Seguirán viniendo más pestilencias y calamidades. Pero el pueblo de Dios que ama a Dios. Que ama a su ley. Tendrá paz. Porque sabe que Dios está con él. Eso es lo que Dios ha prometido. Mi paz os dé. Mi paz os dé, Jehová. No la doy como el mundo lo ha dado. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. El verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios. Hija de Dios. Tendrá paz en su corazón. Porque Dios estará con él. En las buenas y en las malas. Mi querido hermano. Mi querido hermana. Querida visita que tú estás ahí. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de dejar nuestros caminos que hemos seguido hasta el día de hoy. Es tiempo de reconocer que no hemos andado verdaderamente con sinceridad buscando a Dios con todo nuestro corazón. No lo hemos servido como Dios se merece. No lo hemos seguido como Dios se espera. No lo hemos amado como Dios se lo merece. Hemos fallado. Pero ahora es tiempo y la puerta de la gracia está abierta para ti y para mí y para cada uno de aquellos que están escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle? Sí, Señor. Yo reconozco. Es verdad que he fallado, Señor. Pero gracias. Porque todavía hay tiempo. Hay tiempo para volver a ti, Señor. Gracias por invitarme nuevamente. Por llamarme. Gracias porque todavía la puerta de tu gracia está abierta. Hoy tomo la decisión de regresar a ti. Hoy tomo la decisión de volver a ti. Y te pido, Señor, que tú hagas que en mi vida viva y tenga una verdadera conversión de todo corazón. Límpiame. Purifícame. Quita todos los ídolos que he tenido. Quita todo lo que hay en mi vida que has atorbado.